La primera convocatoria fue a nivel juvenil, allá por el año 81, que tuve la oportunidad de ser convocado para una preselección en donde el entrenador era Gutiérrez Ponce y bueno, después tuve la posibilidad de integrar esa selección juvenil que jugamos en Ecuador y nos tocó ser campeón. Experiencia increíble porque a esa edad uno siente un orgullo mucho más grande todavía porque es la primera vez en 19 años y en definitiva uno siente que el fútbol realmente uno lo va a tomar como algo importante en la vida de uno y sentir que te pones la camiseta celeste, tus amigos, de que bueno, que un integrante de ese grupo represente al país.